Yo ni canales, yo ni canales, yo ni canales A ver, un grito, raza No, hombre, apenas estamos comenzando aquí Qué tremenda gente, a ver, mira Una toma desde aquí hasta allá Y las gradas allá que nos hagan también allá Porque ya no cabe la gente aquí A ver, toda la raza Ahí están en cámara, ahí van las cámaras para allá Mira, para allá, para allá Hasta mero allá, allá, todas las gradas, allá Mira nomás Allá están en Ciudad Miera, aquellos allá, todas, allá All right Seguro que sí, amigos, continuamos de aquí De la hacienda Bongambilias Aquí para todos ustedes, amigos Las Bongambilias aquí en Miguel Alemán Y ahora vamos a presentar a esta muchacha Que es una de las mejores cantantes La güerita de Houston, Texas, para todos ustedes Vamos a recordar unos éxitos De la gran Elsa García Para todos ustedes, amigos, que nos están viendo A través de la cadena Telemundo Y Tevi Azteca La primera selección de Elsa García Para todos ustedes se llama Te he prometido, Prieto Aquí está Elsa García Yugar, Tegrawey Eso Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien quieres Te he prometido, que te he de olvidar Cuánto has querido Cuánto has querido, yo te supe dar Sola y herida Así me dejaste Sabiendo que mañana Irás con otra, irás con otra al altar ¡Ay, no mal! Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien quieres No podrás ser feliz No podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor Ahí le va para el tío Luz, compadre Eso ¡Ay, no mal! Llorarás, llorarás por tu capricho Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien quieres No podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor Pues conmigo conociste el amor Pues conmigo conociste el amor ¿Cómo estás? ¡Arriba, capagayo! ¡Arriba, capagayo! ¡Arriba! ¡Órale, raza! Un aplauso grande para Elsa García ¡Qué tremenda selección, Elsa! Gracias, Chani ¡Bienvenida! ¡Qué bárbaro! Mira nomás ¿Cómo está la raza aquí? ¡Arriba, Miguel Alemán! ¡Ay! ¡Señor! Pues mira nomás, toda esta gente desde aquí de Mellera Alemán, de alrededor de aquí, de Roma, de Río Grande, de Emision, Cerralbo, Diziae, Ciudad Miel Qué bárbaro, mira nomás, el evento más grande que se haya visto aquí Y qué bueno que tú eres parte de este evento, una de las mejores cantantes que tenemos, Elsa García, ¿verdad raza? Gracias, gracias, de veras, es para nosotros como siempre un honor estar en el programa de Yanny Canales Toda una institución es tú, ya una leyenda también para lo que es nosotros, los que estamos en este género de música Pues también para toda la raza que gusta la música de una servidora, Elsa García, nuestro cariño de siempre para ustedes Y aquí está Jessy Rodríguez y Pérez Rodríguez de KNDA Radio de Corpos Toda esta gente viene de Corpos Cristi porque se ganaron un free pass desde Corpos hasta acá ¿No andan perdidos? No, hombre, cállate, ya los hallamos Eso, all right Y sabes qué, para todos los de Matamoros, Mission Texas, tus desprecios Ay, sí, en esta canción van a escuchar una niña que canta Esa niña, yo, cuando tenía cuatro años y medio, cuando yo cantaba desde niña esta canción Para todos ustedes, también para ti, Yanny, con mucho cariño y no Aquí está Elsa García, take it away Elsa, you got it, all right ¡Ay! ¡Ay! De ayer a hoy, Elsa García Tus desprecios me hicieron quererte más Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio igual que ayer te quise Hoy me ofendes al gritarme tu amistad No pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensabas en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las flores algún día se han de secar Ya despegurro por tu forma de proceder ¡Es un grito, raza, que se oigan! ¡Es un grito, raza, que se oigan! ¡Es un grito, raza, que se oigan! Tú pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensabas en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las flores algún día se han de secar ¡Ay, la, 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 la Ya despegurro por tu forma de proceder Ahí quedó, mis amigos, Elsa García, Elsa García, Elsa García. ¿Qué hubo, primos? Autobús de los primos tiene una súper especial a Monterrey. Viaje gratis. Sí, solamente 25 dólares de ida y regresa gratis. Llame ahora al 713-921-0160. Monterrey.